So, buenas tardes, mis amigos en Cristo. Me llamo Padre Samuel, pastor de Iglesia San José en Modesto, California. Gracias por acompañarnos hoy, reuniéndonos como una familia para ver la celebración de la misa. Yo y los sacerdotes estamos agradecidos por su presencia a distancia, ya que no estamos acostumbrados a celebrar la misa en una iglesia grande y vacía. Su presencia y sus oraciones son muy apreciadas. Oramos por todos ustedes cada día. Si es nuevo a nuestra parroquia de San José, visite nuestro sitio web para obtener información sobre nuevos videos y otros recursos que los mantendrán juntos durante este tiempo de pandemia. Tomemos un momento para silenciar nuestros pensamientos mientras nos preparamos para la misa. Hoy celebramos el quinto domingo de cuaresma con nuestro celebrante, el Padre Rolando. La segunda ofrenda de hoy es para nuestro ministerio de San Vicente de Pau, que aún continúa con operaciones vitales de despensa de alimentos con su distribución de dos días a la semana. En este tiempo, de misa transmitidas en directo, ofrezca sus ofrendas a través de nuestro sitio web, mensajes de texto para dar PayPal o correo. Sus oraciones y generosidad son apreciadas. Al prepararse para Santa Misa, por favor recuerda pon su teléfono en silencio. Gracias. De quienes la audond Sabemos, Eres Dios verdadero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es vivo en nosotros. Que vivamos ahora en plenitud la vida de Jesús para que podamos resucitar en el último día. Que Jesús, el Señor de la vida, es siempre con ustedes. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta celebración. A todos los que se unen a nosotros en esta misa que estamos transmitiendo en vivo para el fin de domingo de la cuaresma. Recordemos a nuestros hermanos y hermanas que nos son capaces de celebrar con nosotros en estos tiempos preocupantes. Especialmente a aquellos en la primera línea, ellos que están trabajando de la pandemia de enfermedad y coronavirus en todo el mundo. En este domingo, hermanos, el Señor nos exhorta que meditemos detenidamente en su promesa de ofrecernos una vida nueva más allá de esta vida temporal. preparémonos para recibir su mensaje que se presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo confieso ante Dios lo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre vire a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que entreceras por mí ante Dios y nuestro Señor. Dios lo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Orremos. Te rogamos, Señor, Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos ángeles, hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Pueblo mío, yo mismo abriré su sepulcro. Los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención, papiosa. 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 Desde el Señor viene la misericordia, la redención, papiosa. Desde el hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi suplicar. El Señor viene la misericordia, la redención, papiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención, papiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así, infunde el respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención, papiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención, papiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor, más que el sentinela, la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el sentinela, la aurora. El Señor viene la misericordia, la redención, papiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención, papiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención, papiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención, papiosa. La misericordia, la misericordia, la misericordia, la misericordia, la redención, papiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta, no pueden agradar a Dios. Porque ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vivirá a causa de la actitud salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales. Por obra del Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dio a los demás discípulos. Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Bitania quedaba seria de Jerusalén, como a unos dos kilómetros. Y Mirio y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas huyó, Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dio Marta a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora. Estoy segura de que Dios te concederá. ¿Cuánto le pidas? Jesús le dio. Tu hermano resucitará. Marta respondió. Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dio, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no me morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Él le contestó. Sí, Señor, creyó firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dio en voz baja. Ya vino el Maestro y te llama. Al ver esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos, que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía de prisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar. Ahí a la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a su pie y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar, y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hundo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, ¿de verás cuánto lo amaba? Algunos decían, ¿no podría éste, que abrió los ojos del ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no moriera? Jesús, profundamente conmovió, todavía se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo a Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana de él, que había muerto, le replicó, Señor, y huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, ¿no te ha dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, ¿qué tal en la piedra? Jesús levantó los ojos de lo alto y dijo, Padre, te doy gracias, porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta mochidumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí, y salió el muerto, a daros con vendas las manos a los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dio, desántenlo, para que puedan dar. Muchos de los ríos que habían ido a caos, a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bienes tardes. Las lecturas de hoy, hermanos, nos hablan de resurrección y de vivificación. Son términos que parecen lo mismo, pero se diferencian en algo fundamental, como veremos más adelante. En el Evangelio de San Juan, observamos el impresionante relato de la llamada resurrección de Lázaro, el amigo de Jesús, quien, según la palabra de su hermana Marta, ya olía mal, pues llevaba cuatro días muerto. Pero cabe preguntarnos, ¿fue realmente lo de Lázaro una resurrección o podríamos llamarla, más bien, una revivificación? Sucede que a Lázaro el Señor lo devolvió de la muerte a la misma vida que había vivido antes. Lázaro volvió para estar en este mundo. Regresó al mismo sitio donde vivía. En efecto, San Juan Evangelista nos narró más adelante que después de este milagro del Señor. Muchos judíos fueron a Bitania, sitio donde había vivido Lázaro, no solamente para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Profundizando un poco más en este hecho extraordinario, consideramos, por ejemplo, que Lázaro tuvo que volver a morir. De hecho, San Juan nos dice que los jefes de los sacerdotes pensaron en matar a Jesús, en matar también a Lázaro, pues por causa de él muchos los abandonaban y creían en Jesús. Un resucitado vuelve a morir. Un revivido se vuelve a morir. Entonces, ¿fue lo de Lázaro resurrección? Realmente no. Pues la resurrección es algo muchísimo mejor que revivir. Y es muchísimo mejor que volver a esta misma vida. Resurrección es volver a una vida infinitamente superior a la que ahora vivimos. ¿Y en qué consiste realmente la resurrección? Según el casicismo de la Iglesia Católica, la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Con la muerte, el cuerpo humano cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios. Él espera de reunirse posteriormente con su cuerpo, pero nacerá entonces un cuerpo glorificado. Es decir, que en la resurrección nuestra alma se unirá a nuestro mismo cuerpo. Pero éste no será igual al que ahora tenemos, sino infinitamente mejor, pues será un cuerpo de gloria. Será un cuerpo que no volverá a envejecer, ni a enfermar, ni a sufrir, ni tampoco que volverá a morir. Será un cuerpo inmortal que ya no estará sujeto a la corrupción de ningún tipo de decadencia. Será un cuerpo espiritual. ¿Cómo entonces van a ser nuestros cuerpos resucitados? ¿Cómo es un cuerpo glorioso? Conocimos de dos. El de Jesús resucitado y el de la Santísima Virgen María. Jesucristo resucitó con su propio cuerpo. En efecto, el Señor le dice a sus apóstoles después de su resurrección, mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. El cuerpo espiritual de Jesucristo era tan bello que no lo reconocían los apóstoles. Tampoco lo reconoció María Magdalena. Y antes de haber resucitado, cuando el Señor se transfiguró ante Pedro, Santiago y Juan, mostrándoles solo parte del fulgor de su gloria, era tan bello lo que veían, tan agradable lo que sentían, que Pedro le propuso al Señor hacerse tres tiendas para quedarse a vivir allí mismo. Ha sido un cuerpo resucitado. Y el Señor nos promete que si obramos bien, hemos de resucitar igual que Él. Los vedentes que dicen haber visto en alguna de sus apariciones a la Santísima Virgen y la ven en cuerpo glorioso, como es ella después de haber sido elevada al cielo, se quedan extasiados y no pueden describir ni lo que se sienten, ni la belleza ni la maravilla que ven. Así es un cuerpo resucitado. Pero cuando se renuece a la resurrección, algunos creen que la resurrección sucede enseguida de la muerte. Pero no es así. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que sin duda será en el último día, al fin del mundo. Cuando se dé la señal por la voz del Arcángel, el propio Señor bajará del cielo al son de la trompeta divina. Los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Pero eso sí que hoy día la gente anda encantada pensando en la encarnación y en qué consiste esta falsa creencia. Recordemos, hermanos, primero que todo lo que la reencarnación está negada en la Biblia. Una sola es la entrada a la vida y una la salera. Los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. Además, está condenado por la Iglesia Católica. Sin embargo, ese mito lo llamamos mito, pues es algo falso, imposible de realizarse con tema de la vuelta a esta misma vida como sucede en la revivificación. Pero la diferencia está en que se cambia de cuerpo. ¿Cómo? Si los que vienen a este engaño piensan que se regresa a un cuerpo que no es el mismo que se tenía antes, pero que igual a la anterior se va a envejecer, a corromper, va a volver a morir. ¿Cuál es la gracia entonces? Si tenemos la promesa del Señor de nuestra futura resurrección, ¿cómo voy a decir que la gente de hoy, algunos inclusive cristianos y católicos, estemos pensando que es más atractiva la reencarnación que la resurrección que Cristo el Señor nos promete? Aunque la reencarnación fuera un mito y fuera posible, ¿cómo nos puede parecer más atractivo reencarnar en un cuerpo decadent, enfermizo, corruptible, surgido a la muerte y que además no es el mío que resucitar en el cuerpo glorioso como Él, de eso Cristo y la vida para nunca más morir? Ni envejecer, ni enfermar, ni sufrir, para ser inmortales, pensemos en estas cosas antes de ir a contaminar nuestra fe cristiana por falsas creencias venidas del paganismo son mentiras, son mitos, son patrañas. San Pablo en la segunda lectura nos insiste en esa gran promesa del Señor para nosotros, nuestra futura resurrección, el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros y es por ello que el Padre que resucitó en Jesús de entre los muertos también dará vida a ellos a nuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en todos nosotros. En la primera lectura Dios declara solemnemente a través del profeta Ezequiel esta promesa de la resurrección de nuestros cuerpos cuando yo mismo habrá los sepulcros de ustedes y los haga salir de ellos y los infunda mi espíritu ustedes vivirán ustedes sabrán que yo soy el Señor y sabrán también que yo lo dije y lo cumplí Dios nos bendiga a todos Dios y los Y ahora nos profecemos el crero junto. Dios verdadero, Dios verdadero, en el raro, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, sin carne de María la vida, y sin hombre, y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de ponche pelado, padeció, fue sepultado, y resucitó. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Nuestro Señor Jesús nos dice, Yo soy la resurrección y la vida. Confiando en el poder de Dios sobre la muerte y la oscuridad, humildemente, pero con confianza, ofrecemos nuestras peticiones. Por la Iglesia, que el Espíritu Santo guíe y fortalezca al Papa Francisco y a nuestro Obispo Mayro de Cota, para que prediquen fructíferamente la buena nueva de la victoria de nuestro Señor sobre el pecado y la muerte a un mundo temeroso. Te pedimos, Señor. Te pedimos, Señor. Arrojemos al Señor. O los líderes del mundo, para que puedan superar la división y el interés propio, y sirvan genuinamente para el bien de todas las personas, especialmente a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables. Te pedimos, Señor. Arrojemos al Señor. Por todos los que sufren, especialmente todos los afectados por el coronavirus, para que el Señor les conceda la gracia de ofrecer su sufrimiento en unión con el sacrificio de Cristo, y a guardarlos a ver el sufrimiento como una forma de crecer en santidad y confiar en el amor de Dios. Te rogamos, Señor. Te rogamos. Arrojemos al Señor. Por todos los profesionales del sector sanitario y personal de primeros auxilios, para que sean protegidos y apoyados mientras continúan dando de sí mismos en condiciones muy difíciles y peligrosas al dar alivio al sufrimiento a los demás y ayudar a los enfermos a recuperarse. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que lloran la pérdida de un ser querido, que el Señor fortalezca su fe y esperanza, en la vida eterna, en la vida eterna, y confíen en el poder de Jesús sobre la muerte, sabiendo que verán a su ser querido nuevamente. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, que puedan vivir en la luz de Cristo en el cielo, incluyendo a Francisca Reyes, Ángel Salgado, Humberto García Jr., Elvira García, y por las intenciones especiales de Maritza Romero. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre amoroso, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, podemos compartir de tu vida eterna. Te suplicamos por la intenciones de la Santísima Madre, que pongas fin a esta oscuridad actual y consideras alegría y paz a todos. Dios, gentilmente, te pedimos, recibas las oraciones que ofrecemos en fe, a través de Cristo en nuestro Señor. Amén. 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 la muerte de su amigo Lázaro y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. El mismo compadecido de todos los hombres por medio de sus sacramentos nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con humildad y adoran y también nosotros unimos a ellos nuestras voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo quieros estar en el cielo y la tierra en tu gloria oh sana en el cielo oh sana en el cielo bendito el que viene en el mundo en el Señor oh sana en el cielo oh sana en el cielo santo 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 tú das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en todo un sacrificio sin mancha desde donde sale desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu y sus dones que hemos preparado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de su Cristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tuvo pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el caliz y dando de gracia de bendigo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el caliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe por tu cruz y resurrección de los tan salvados Señor al sufrir celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de hizo admirable resurrección y ascensión al cielo. Y ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirigé tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconocí en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenas de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Deberíamos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mayón, al Ordeno Episcopado, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre, misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos, difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, especialmente los que hemos ofrecido en esta misa hoy, recibidos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concides al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a tu Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y todo gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 hágase de voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal líbranos de todos los malos Señor y consigue la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegerse de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo y su reino y la gloria del Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dio mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concídele la paz y la unidad lo que vivís en ruedas por los siglos de los siglos amén la paz de los señores y siempre con ustedes y con tu espíritu y la gloria del Señor y la gloria del Señor y la gloria del Señor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días